Siempre les pagan más a los hombres, eso lo sabemos todos. O sea, yo creo que se debe aplicar también los temas de la actuación. Pero no se sabe tanto, o sea, yo no me entero mucho, y prefiero no saber. No, no me entero mucho tampoco. Y finalmente, así no me pagaron por escribir algo. Es mi pasión, ¿me entiendes? Es de la vida, me... Me hace feliz de hacer lo que hago. Entonces hay una vez que obviamente es mi trabajo, pero también hay una preocupación. Entonces, a veces es un poco del lado, el tema económico y hay cosas que haces porque no se sienten bien o sientes que te hace falta conseguir lo que más te gusta hacer. ¿En algún momento has considerado que lo que estás haciendo ya bastante divertido? Sí. Muchas veces, además hay muchos proyectos que así que se hacen por... Así que porque tienes un contrato, tienes una responsabilidad, tienes unos acuerdos que tienes que respetar y así no me gustaría tanto. No, bueno, yo lo hago y no he hecho un trabajo, yo te agradezco del trabajo, yo te agradezco de que uno tiene muchas cosas, que te tienen una responsabilidad... ...tienen un poco determinado que trabajamos de oficina. ¿Cómo, no? ¿Te has dado un break en tu carrera para justamente renovarte y poder hacer lo que quieres hacer? Me he dado varios, me he dado varios. Fue una muy niña, tenía 13 años. Me he dado un día, porque es infantil.